Es un Panamericano de Masters, que es en Orlando, y bueno, de acá vamos, somos tres nadadoras del Bell, dos de Bellville y una chica de Córdoba, Ana Guerra, y de acá vamos Valeris Cagliarín y yo. Bien, bueno, ¿cómo esto surge, digamos, después de todos los muy buenos tiempos que están logrando a nivel nacional, poder participar de este Panamericano? Sí, el tema de clasificación no es como en primera, que es complicado entrar a un Panamericano. Bueno, o sea, el tiempo es más fácil lograrlo. El tema es, bueno, que nos hemos preparado muy bien, creemos que estamos muy bien, la idea es ir a bajar nuestras marcas, y bueno, es un Panamericano como todo, hay chicas de Estados Unidos, de Canadá, hay brasileras, hay de todos lados, así que está bueno. Muy bien. Bueno, ¿cuáles son los días de competencia? ¿Cuántos días vas a estar participando de este torneo? Yo nado 29, 30, 31 de ahora, y después el 2 de agosto. Y Valeria nada 2, 3 y 4. Bien. Así que tenemos mucho, es muy larga la competencia porque es mucho el volumen de nadadores que hay por cada categoría. Entonces, por día se hacen 4 o 5 pruebas nomás. Bien. ¿En qué pruebas van a estar participando? Yo en 50 y 100 mariposas y en 50 y 100 libres. Y Valeria en 50, 100 y 200 pechos. Perfecto. Bueno, como decías, ¿confiadas en que han tenido una muy buena preparación, entrenamiento? ¿Hace tiempo que vienen ya preparándose para esto? Y esto lo decidimos hace 4 meses, así que estos 4 meses de natación, las preparaciones son largas. No es como en fútbol, ponele que vos te preparás para cada domingo, ¿no? Acá son 4 meses de planificación para este evento particular. Si bien hemos ido a otros torneos, pero siempre pensando en esto. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Muy bien. Hacía mucho que no estabas o que no participaban de un torneo de estas características a nivel panamericano. Es realmente un objetivo importante, ¿no? Sí, yo nunca fui un panamericano de Masters, así que tuve la gracia de poder ir a un panamericano de Primera, pero no sé si será parecido, si será, no sé, como sé que hay buen nivel porque los tiempos ya los tenemos. Así que, bueno, lo bueno es que estamos dentro de las 8, de las 8 mejores en todas las pruebas. Así que, bueno, ver qué pasa. Ir y poder competir contra un buen nivel es muy estimulante. Es como que te va a mí, sobre todo, me despierta mucha adrenalina, me encanta.